Misión Mundo es el proyecto evangelístico en el cual Raúl Saldívar y un equipo de ministros estará predicando el mensaje de Dios en una ciudad de cada continente. Vale la pena, la palabra que redimensiona la vida de un ser humano, será el lema de esta gira mundial. Porque tu vida vale la pena, tu matrimonio vale la pena, tus hijos valen la pena, tu trabajo vale la pena. El pastor y abogado Raúl Saldívar, conferencista internacional del proyecto Visión Mundo, estará compartiendo una palabra que redimensionará tu vida. Como parte de su gira evangelística, el pastor Raúl Saldívar de Estados Unidos estará este domingo 10 de mayo en el auditorio del Ministerio La Cosecha a las 4.30 de la tarde. Ven y permite que el Espíritu Santo de Dios te muestre que tu vida vale la pena. Te esperamos.